Hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y en este caso os traemos la novela Username Henry de Frank Hidalgo Gato Durán, publicada por Editorial Caligrama del grupo Penguin Random House. Un libro que a mi parecer le da una nueva dimensión al género de la ciencia ficción y que tan sólo por la originalidad de la obra, la gran calidad que albergan sus páginas y el estilo tan propio del autor, ya vale la pena salirse de las lecturas habituales y leerlo. Y si os gusta la ciencia ficción y libros futuristas, este os diría que es imprescindible. Ahora lo vemos con detalle. Primero, como siempre, os cuento sobre el género del libro. Estamos ante una novela contemporánea de ciencia ficción y llena de aventura, en la que el autor de la trilogía El lugar donde los equilibristas descansan nos vuelve a sorprender con su peculiar y visionario estilo de entremezclar elementos propios de las teorías de conspiración, lo que son las nuevas tecnologías, el resto de las ciencias y el bauticismo. Username Henry es una historia diferente, sardónica y futurista, en la que, tal y como ya nos tiene acostumbrados el autor, el final hará que te replantees todo. Pura ciencia ficción que se entremezcla con el futuro y con la realidad, haciendo reflexionar al lector en múltiples ocasiones. Una novela que rompe esquemas, visionaria y realista. Os cuento ahora la sinopsis del libro para que os hagáis una idea de su argumento. Cerca de la primera mitad del siglo XXI, y sin encontrar aún la fórmula que los rescate de una inestabilidad socioeconómica paupérrima centenaria, los cubanos deciden subastar su soberanía al mejor postor del conjunto de potencias mundiales, que blandirán sus mejores ofertas para quedarse con el país. Tras la fusión, y dividida en tres estados federados, la isla se convertirá en el paraíso fiscal más próspero del planeta. En pleno siglo XXII, con el sol amenazado de ser detonado por una raza alienígena y con 145 años de edad, nuestro protagonista, Henry Durán, un afamado saxofonista madrileño con una vida exenta de compromisos sentimentales serios, participará de una fiesta ritualista organizada por la élite empresarial y política española, momento en que dará comienzo la aventura surrealista en la que el músico jamás imaginó verse involucrado. Ilse, su amante esporádica, es una exuberante y a bioandroide, con un origen muy diferente al que ha contado. Y Aitza, procedente de un sistema solar a 5,2 años luz, es abducida de su planeta, Orch, por tres blancas y enigmáticas esferas que la traerán aquí la tierra. Os hablo ahora sobre la lectura del libro, aquellos aspectos más destacados que os iréis encontrando si leéis esta obra. En primer lugar, deciros que el libro tiene 350 páginas y está dividido en cinco bloques o cinco partes, sumando un total de 30 capítulos relativamente cortos. Tan solo empezar a leer, uno ya se da cuenta que desde el punto de vista narrativo y literario, la obra es del todo excelente. Y sin duda alguna, la prosa del autor es de altísima calidad. Hay un gran trabajo de documentación por parte del autor, o si más no, de conocimiento, que hace que en los diversos temas tratados en la obra se mezcle realidad y ficción, llegando a ser complicado para el lector el conocer dónde se encuentra la estrecha línea que las separa. Vaya que hay tanto nivel en todos los sentidos que ficción y realidad llegan a confundirse en algunos momentos. Sucede un poco lo mismo con la parte futurista de la obra, ya que veréis que hay muchos elementos que claramente identificas como ficción futurista, pero al mismo tiempo te planteas hasta qué punto son tan futuristas y ciencia ficción o podrían llegar a cumplirse en unos años y ser algo real. La acción del libro transcurre en pleno siglo XXII y conoceréis una sociedad del todo evolucionada, donde conviven varios tipos de razas, más allá de la humana, como pueden ser alienígenas, bioandroides o incluso algunos elementos muy avanzados de inteligencia artificial. La ambientación en este marco futurista es increíblemente buena y conoceremos no tan solo cómo es el futuro, sino parte de la historia que ha llevado a la humanidad a encontrarse en el punto en el que se encuentra, tratando no solo aspectos sociales, sino incluso políticos. Por ejemplo, me ha encantado esta fusión o anexión de Cuba con Suiza, dando lugar al gentilicio Kubtschweiser. El hecho de no tocar solo aspectos sociales, sino también políticos y mencionar una parte histórica real o personajes reales de, por ejemplo, la familia Castro en Cuba, provocan todavía más esta sensación al lector de no saber dónde termina la realidad y empieza la ficción, o dónde termina la ficción inventada y surrealista y empieza un futuro visionario, pero por qué no, del todo posible en unos años. La lectura la vamos a vivir desde la visión de Henry, el principal protagonista, ya que el autor nos narra la historia en primera persona. Y tan solo empezar, en el mismo prólogo ya se habla de otros planetas como Orch, de la existencia de alienígenas, de seres capaces de leer la mente o de levitar, para dar rápidamente pie a bioandroides o temas relacionados con la medicina, como puede ser una cápsula que alarga la vida más de 200 años. Y todo esto tan futurista en un marco muy real en el que hay una gran diferencia de clases sociales. Se habla, por ejemplo, del primer mundo y el tercer mundo y se plantea o se llega a plantear si, por ejemplo, la cápsula que alarga la vida tendría que ser un derecho para toda la humanidad y no solo un privilegio para los ricos, ¿no? Como veis, una interesante mezcla de aspectos futuristas con otros que conocemos muy bien, muy reales, y esto es tan solo una muestra de lo que iremos viendo en toda la obra. Y por cierto, algo que ayuda a dar todavía más realismo al libro son las detalladas descripciones que nos ofrece el autor, buenísimas, tanto desde un punto de vista literario como científico, y que una vez más ayudan a que incluso la parte ficticia de la obra sea más creíble. Para el delirio de los amantes de la ciencia ficción, deciros también que hay todo un repertorio de elementos que harán vuestras delicias, como pueden ser una conexión de la retina con la policía, que en este caso permite que la policía pueda ver las imágenes que el personaje en cuestión pues haya visto, la clonación de cuerpos para combatir el cáncer, seres extraterrestres con habilidades impensables para un ser humano, artilugios descontaminantes que vuelan por el cielo, hologramas publicitarios, bioandroides integrados en la sociedad que ya son humanos en plenitud con un cerebro artificial, orxianos que pueden volar o respirar bajo el agua o levitar, etcétera, ¿no? Y una nota muy importante, dirigida sobre todo a un lector no muy familiarizado con el género, es posible que al empezar a leer te cueste un poco. Que pienses, ¿qué está pasando? No entiendo nada, o esto incluso es muy espeso. Pero tranquilos, ni se os ocurra abandonar si os pasa esto, porque esta sensación veréis que pronto da un giro de 180 grados y el libro os enganchará. Tendréis la necesidad de saber más sobre Henry. Pasará a formar parte de vuestras vidas durante los días de lectura y desearéis que llegue vuestro momento de lectura para poder avanzar con la historia. Eso sí, puede haber algún capítulo más denso, como recuerdo ahora que se narra la historia de Cuba, siempre desde el futuro y con aspectos de ficción, pero en estos capítulos lo importante vuelve a ser una lectura lenta y captando los mensajes del autor. Veréis entonces que no tiene desperdicio. Ah, y no faltarán algunos diálogos divertidos ni referencias musicales, como por ejemplo al compositor Zoltan Kodaly, o literarias, como por ejemplo al propio autor Frank Hidalgo Gato Durán. Así pues, y para finalizar este apartado, deciros que hay que disfrutar de la lectura y estar muy atento a todos los mensajes que nos lanza el autor para exprimir bien todo el jugo que nos ofrece su obra, que sin lugar a dudas, insisto, es de calidad indiscutible y da mucho que pensar. Leed despacio, no querráis correr, quedaros con todos los detalles y disfrutad del libro. Sobre los personajes del libro, no estamos hablando de un libro con muchos personajes, ¿no? Y en este sentido es más bien sencillo. La gracia del libro es que no todo el mundo es quien parece ser, o lo que parece ser, y os encontraréis con muchas, pero muchas sorpresas en este sentido. Los grandes protagonistas son Henry, Daniel, Aitza e Ilse, o mejor dicho, dos Ilses, ya lo veréis. El gran protagonista, sin lugar a dudas, es Henry, ya que no tan solo da título al libro, sino que toda la obra está escrita en primera persona. Henry es un músico, concretamente saxofonista, que vive y toca en Madrid, y todo el libro gira en torno a su vida, lo que le sucede, lo que piensa, y las relaciones con el resto de personajes. Se trata de un personaje con el que sin duda empatizaréis, y la verdad es que es alucinante todo lo que le sucede. Daniel es su representante y mejor amigo, Ilse, su exnovia, la otra Ilse es más un sistema de inteligencia artificial que trabaja para Henry, y Aitza es una alienígena, aunque con presencia humana, ¿no? Es seductora, atractiva, y como veréis, y como muchos otros personajes, esconde más de un secreto. Ah, y se me olvidaba, me olvidaba de Shanna, un personaje que no aparece hasta las últimas 60 páginas, pero que tiene gran relevancia en el desenlace del libro, y también es del todo espectacular. La verdad, no quiero entrar en detalle por miedo de hacer spoilers, pero los personajes creados por Frank Hidalgo, Gato Durán, son del todo excelentes, y de lo mejorcito que he leído jamás en ciencia ficción. Creo que solo por conocerlos y ver las relaciones que hay entre ellos y la evolución de las mismas, ya vale la pena la lectura del libro. Y aparte de los grandes protagonistas del libro, se mencionan a personajes reales, como miembros de la familia de Fidel Castro o incluso el mismo Amancio Ortega, aunque se trata de simples menciones y sin ningún tipo de protagonismo en la obra. En cuanto al final del libro, y tranquilos que nunca hago spoiler, deciros que hay una palabra que lo define, y es sorpresa. Una palabra que repetiría incluso en varias ocasiones, ya que los últimos capítulos son una constante de sorpresas, que no te esperas en ningún momento. De hecho ya hay alguna durante la obra que te deja con la boca abierta, pero de verdad, os aseguro que el final del libro encadena varias seguidas. Entras en un bucle de giros del todo inesperados que parecen no tener fin. De hecho, parece que termina el libro y hay un giro. Y parece que termina, ahora sí, y otro giro. Un muy buen final, pues, que te deja con muy buenas sensaciones al finalizar la lectura. Muy bien, pues vamos ya con la valoración del libro. Creo que, sinceramente, la historia que nos presenta Frank Hidalgo Gatodurán es todo un espectáculo para los amantes de la buena literatura, independientemente de que te guste o no el género. Tan solo por este estilo tan propio que tiene el autor, y que merece ser leído y disfrutado, vale la pena la lectura del libro. No hace falta decir que para los amantes del género de la ciencia ficción y libros futuristas, el libro diría yo que es imprescindible y muy recomendado, ya que se sale de lo común, va a un nivel más allá, y sorprende continuamente incluso a los más familiarizados con el género. Así pues, y mezclamos todo lo comentado, la calidad en la prosa del autor, en su narrativa, junto con la trama, la originalidad de la obra, el trabajo de documentación, la mezcla de elementos reales y futuristas, y la increíble mente del autor, lo que es capaz de imaginar, y sobre todo lo que es capaz de trasladar al lector, los giros y las sorpresas finales, etcétera. Todo esto, sin lugar a dudas, es excelente, y la valoración es de un 8, 8,5. Una nota altísima para un libro, insisto, de gran calidad en todos estos aspectos. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado, y como siempre digo, suscribiros a nuestro canal, es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas, como esta que hemos visto hoy, username Henry, y seguidnos en redes sociales, estamos también en Facebook, Twitter, Instagram, y no os perdáis nuestra página web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima. Gracias.